Oigan, ememen, todo iba muy alegre, todo iba muy cool, no, a ver, todo bonito, todo chulo, pero me quisieron robar ahí en pleno evento, en plena marcha, yo sentí claramente como mi teléfono empezaba a desalojarse de mi bolsillo. Lo que pasó es que, a ver, pues obviamente hay mucha gente, estás rodeado de muchas personas, y yo empecé a sentir como mi teléfono, alguien me lo deslizaba, volteo y veo claramente una mano así, rapidísimo volteo. Y veo al carnal, así a mis espaldas, entonces obviamente, pues alerté a la gente y dije, este güey está robando teléfonos, está robando teléfonos, ratero, ratero, y todavía el güey como que se puso bien agresivo. Sí, se puso raro. Arisita salió al rescate luego, luego, yo me acuerdo que nada más. El güey estaba así, pegando gritos. No, Arisita al rescate, luego, 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 ya digo el Fede al doble rescate, y ya como que la misma gente empezó a... Ya la misma gente empezó a decir así, no, ya, dejen caminar, Luisito, dejen caminar, y ya como que entre la misma gente me sacaron de ahí, y ya fue como que, creo que ya es señal de irnos de la marcha, creo que es señal, en este momento debemos de marcharnos. Pero, hey, muy bien, la neta, estuvo muy bonito el evento, muy alegre, es muy bonito ver a tantas personas reunidas, levantando la voz. Estuvo muy bonito. Sí, y muchas personas, de verdad, wow, unidas, sí. Evento grande, bello.